Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo bien? Bienvenidos a un juego que no es Team Fortress 2 Llevo bastante tiempo sin jugar algo que no sea Team Fortress 2 Así que quería probar algo distinto Para acostumbrarlos a ustedes de que no todo lo que voy a subir va a ser Team Fortress 2 Y sí, pues eso El juego se llama Una Oportunidad Y literalmente trata de eso De que vamos a estar en un juego donde todas nuestras opciones O sea, todas nuestras elecciones van a infligir en la historia Entonces, he oído que es un juego así medio depresivo Bueno, no depresivo, sino que es algo triste, pues Y me dieron ganas de jugarlo Pues por eso, porque llevo bastante tiempo sin jugar cosas así O sea, llevo bastante tiempo sin jugar temas Juegos con temas serios o de terror O algo alternativo a Team Fortress Y bueno, eso, vamos, empecemos En 6 días Toda célula viviente en el planeta va a morir Tienes una oportunidad Por eso, o sea, tenemos que escoger bien O si no, nos vamos a joder todos Con Plerygon A ver Ok, supuestamente somos este tipo El doctor este Uh, mírate Y... a ver, yo no tengo idea A ver, es Penny Apúrate, cariño Voy a adaptarla en el trabajo Vale, supuestamente entonces aquí Esta cosa por lo que tengo entendido Como solamente tenemos una oportunidad Si repites el final Digo, el juego Van a tener finales distintos O finales Molly En realidad tengo que ir a papá Tengo que ir a la escuela papá Tienes que ir Tienes que ir Aprovecha, aprovecha la vida Aprovecha lo que te queda de vida Aprovecha lo que te queda de vida Hoy va a ser un gran día Ok, noticias Se ha curado el cáncer Nosotros somos John Pilgrim Ok, se curó el cáncer Ayer un equipo de científicos Conocidos por James Bond Con John Pilgrim Ha curado el cáncer El equipo ha estado trabajando Por una cura para la enfermedad Por 7 años Antes de que... Antes de que rompieran La restricción de las células Ayer La cura Actualmente conocida como E48K15 Pudo haber sido Para luchar Otras células Dañinas Inclusive El resfriado común Va a ser aplicado En forma de gas Y tenemos 6 días Para encontrar una cura A esta enfermedad Porque según Esta enfermedad Nos está destruyendo Ah, coño Que tengo que ir para... Cierto, cierto Si no fue trabajo Iba a matar pequeños A ver, ese tipo Compañera mía Tampoco Bueno, pero si no es Nuestro estúpido salvador Perdóname pues Por lo menos Yo estoy intentando trabajar Para buscar cura ¿Tú? Felicidades John Esto ha sido un gran paso Ya Todo el mundo me mira Yo estoy bien hecho Eso De aquí Deberíamos ir a una Deberíamos ir a tomar algo Para cerrar No 12 Tengo 6 días Para trabajar Y buscar cura Y evitar que el mundo Se destruya Así que Y tú me estás aquí Pediéndote Para que Para tomar Por retarte Y tener una cita Una noche No, gracias Madreza Las tetas Ahí todas pixeladas A ver Este no me habla Laboratorio Bueno Tengo que ir a trabajar Vamos a trabajar Pues En 5 Ya va Che Que me acabo Todo el día entero En 5 días Todas las células En el planeta Se van a morir Tienes una oportunidad O sea que Si hago algo De una vez Se me acaba el día Dios La música es muy bonita La música es muy bonita Hola Molly Buenos días Vamos a tener baño Buenos días ¿Aquí está el colegio? Espero que se haya Unido de verdad El teléfono Estaba sonando Toda la mañana Para ti Debería ser importante ¿Dónde está el teléfono? ¿Será que está ya En mi cama? Creo yo No sé ¿Cómo se ve? ¿Aquí no hay ningún teléfono? ¿Qué? Vamos a seguir el trabajo Vamos a seguir el trabajo Y después A ver Ajá El periódico La cura es mortal La cura es mortal La cura del cáncer Descubierta esta semana Ha sido encontrado Que es Más allá de lo mortal Acordando los oficiales La E4-8K-15 No tiene No 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 solo detiene Las células del cáncer La droga Se encarga de matar A cualquier otra Célula viviente En no son Solamente no En el cuerpo humano Sino en todo lo demás Si la droga Está basada en gas Pueden llegar a causar Una catástrofe En la tierra O sea que Todo ser vivo Va a morir Por culpa mía Por culpa mía De haber creado Una cura O haber intentado Acabar una cura No No Esto no va a acabar bien No va a acabar bien A ver Uy mira como bajan Mira como bajan Las ganancias Nos jodimos John La droga es muy peligrosa Tenemos que Ah ok Nuestros fondos Han sido gastados Se me ha acabado Se me ha acabado O sea Estos tipos ahora me ven Y ahora si no me dicen nada De verdad No jodas Vayan a cagar O sea No es tan No es tan Queridoso como parece ¿Cierto John? Ay no no Les envíde eso Tú que tomamos Culpa Es mucha culpa Vamos a investigar aquí Porque quiero ver Que más allá fue En esta Ok Techo Me quedo más a saltar Oh Dios John ¿Qué hemos hecho? He hecho pruebas Miles de veces Mucho peor de lo que esperábamos Esto va a cambiar todo No 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 Y estoy haciendo una conferencia Con el presidente ahora En cuatro días Todas las células Se van a acabar Pero Acabas de perder Un día de trabajo Ay no El cuerpo de mi De la esposa ¿Verdad? Por favor Que solamente está Bando En realidad Tienes que ir hoy En realidad Todo importa ahorita Siiii Porque estoy trabajando Para eso ¿Por qué no he ido Estabas quejando Estabas quejando De que no fuiste De que no querías ir Pero ahora Ahora si quieres ir ¿Qué pasa? Periódico El fin del mundo Está cerca Los líderes del mundo Sobre todo en la tierra Juntaron a toda su gente Y le contaron Sobre el final De los días La célula Está destruyendo No La célula virus Se está destruyendo Y se está Esparciendo Durante todo El globo terráqueo Los primeros señales De que el virus Está en tu área Aparentemente Incluyen La muerte De la vida Digital Esto puede incluir Cosas como El césped Y los árboles Los científicos Dicen De que Si se está esparciendo Rápidamente No vamos a tener nada Pues las manzanas Las manzanitas Están quitando Están bajando Bastante rápido Así que En solamente Tres días Y he gastado Uh mira Ya hay protestantes Y todo He gastado Bastante tiempo Sin trabajar Y ahora Estoy jodido No trabajar Tiene que haber Algo que debemos Que hacer Claro que si Bruce Claro que si Ese es el espíritu Bruce Creo Lo que importa todo ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Mira Inclusive Yo no sé Que me puse La bata de trabajar No Estoy todo mal Con barba Y todo Estoy todo Últrido Ah Quiero trabajar Tengo que salvar A mi familia Tengo que salvar A la humanidad Está bloqueado ¿Qué pasa? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Tengo que trabajar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes John No voy a saltar Aunque supongo que no importa Si lo hagas Ve a casa Y tú Ve a casa con tu familia John Pero No puedo ir a casa No puedo ir a casa Tengo que salvar a mi familia No puedo dejarnos aquí ¿A qué me está obligando? ¿Te vas a casa Doc? No No voy a casa Hay que trabajar Hay que trabajar Hay que trabajar Para salvar mi familia En tres días Estaban las células Del planeta Van a morir Es una oportunidad Uy por qué ¿Por qué? ¿Por qué? El cuarto está todo desordenado Ya no les importa Si están Sanos o no Es que ya no les importa Molly también está dormida Molly, quédate dormida Por favor No creo que despiertes Si llega a pasar algo No me queda ningún remedio Hay que trabajar 50% de la población Muerta para la mañana Los científicos Han predecido Que para el día Para la mañana Del sábado La mitad de la población De la población De la humanidad Que estuvieron vivas El lunes Van a morir Así como la muerte Aumenta Números Unmonitorables Los equipos De científicos Han tomado el mundo Están trabajando En un ritmo Rájima Ay, John John Necesitamos en el laboratorio Podríamos estar en algo Pero entendemos que quieres Quedarte con tu familia ¿Te vas a hacer elegir Entre mi familia O el trabajo? La cosa es que Si no trabajo Se muere mi familia Y si voy Tengo que ir con ellos Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a trabajar Para darle un punto Un poquito a Molly Hey, ¿qué gusta? Me alegro de que pudieran hacer ¿Sabes? Desde que hasta hace el último día En la tierra Quería preguntarte algo ¿Crees que podemos Que podamos salir de aquí? ¿Me estás diciendo Que deje A mi familia morir Para ir a A salir contigo? Yo tengo esposa Tengo una hija Tengo algo de respeto Por Dios Qué asco Esto es el pacífico Qué asco Sí, no trabajo Sin encontrar nada De la cura Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Este cambio Ay, Dios 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 Cosas de suicidio Sama suicidio Pero es que, como ese Si me quedaba, osea es que si me quedaba con mi familia que perdí un día de trabajo Y no es como si yo diga que el trabajo me importa más que la familia, pero estamos en una situación crítica, osea ¿Dónde está mamá, papá? ¿Quieren llevarte a Teddy? ¿Quieren llevarte a Teddy? Sí, Molina No, si podemos llevarnos a Teddy Podemos llevarnos a Teddy, ven conmigo, poli, ven conmigo Qué linda, Molina No puedo, no puedo, aquí se lo miró, las mozas me dejaron con la hija, y la hija no sabe qué pasó con su mamá Ah, el tío Ahhhh Ya vi gente en las calles No hay protestantes Yolina se descubre Llevar a Moni al parque, llevar a Moni al trabajo Me quedan dos días Puedo encontrar la cura a tiempo Me quedan dos días No, no se espero Vamos Molina, con tiempo ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Se mataron todos Sería que todo el tonto estaba en la vida Ella me decía morir Pero aún así Se murieron todos Estoy trabajando yo solo Hoy Si todas las células viviesen en el planeta Yo les voy a morir Ay ya estoy enfermo Mírame la cara Ay Que triste Que triste Somos los únicos viviendo O sea no hay nadie en la tierra Solo somos Molly y yo Yo ahora Molly al parque Yo ahora Molly al trabajo O sea A ver ya Ya estábando ya Ahorita ya en este punto ya es algo más cierto Es el último día Todo el mundo está muerto O sea Supuestamente hoy es sábado No la mitad de la población está muerta No creo que es lo mismo Ya no Pero es que O sea ponte Yo puedo buscar Y puedo ir a trabajar Encontrar una cura Y llevar Y darle un mundo feliz Feliz a Molly Pero Molly Pero no queda nadie O sea De que va a servir Y si la Y si el virus este ya Eh Infecto todo Significa que la comida Tanto comida Como recursos Para alimentar Tanto un arte O sea No sirve para nada Y como Molly y yo Somos los únicos En el mundo En algún momento Digamos Vamos a terminar muriendo O si no Uno va a ser animal Ningún otro A ver No queda nada en el mundo Solo morir yo Si la cuyo Si curo No va a servir de nada Yo digo que Hay que morir juntos Claro Ver morir a tu hija No es nada Bonito Ay Dios 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 Pero me tocó como el peor final de todo Creo que si hubiese seguido trabajando O sea, pudiese curar a Molly Pero de todas formas Me iba a servir de nada Porque no queda nada en el planeta Así como para vivir Así que Yo mismo mandé el mundo a la destrucción O sea, destruí Yo solo destruía la A la humanidad Qué cruel Qué cruel Ya, ya, ya No puedo Ya, después acabo aquí No puedo moverme No puedo escapar Después acabo con un final De esperarse Pero era demasiado Sabemos donde se suicidó la esposa Y todos mis compañeros de trabajo Y se lo tomó Lo único que podía hacer Era pasar mis últimos momentos con Molly Con mi hija Bueno, yo voy a dejar esta cosa aquí O sea, no puedo más Espero que les haya gustado Una oportunidad One Chance Para aquellos que quieran sacarle más finales Voy a dejar el link en la descripción del juego Y cosas súper tristes Súper tristes Y pues eso Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! La mitad de la próxima Teat handled